Hoy me voy y aunque no haga falta te diré cuida mucho al perro regalón porque yo ya me voy me pregunto si vas a esconder nuestras fotos de un relato que se acabó y en la cama al dormir es probable que te estires a mi lado sin querer, sin hallar sociedad siento el impulso de correr como escolar que empieza a amar darte un abrazo que haga olvidar las cosas que salieron mal y aunque mañana no estaré quiero pensar que un día tras perseguir fantasías en mí de nuevo confiarás Hoy me voy tu sonrisa va en mi corazón mi memoria siempre guardará tu fulgor y ya sé que dijimos es para mejor pero tira fuerte la emoción del adiós y en la cama al dormir es probable que te estires a mi lado sin querer sin hallar sociedad Siento el impulso de correr como escolar que empieza a amar darte un abrazo que haga olvidar las cosas que salieron mal y aunque mañana no estaré quiero pensar quiero pensar que un día tras perseguir fantasías en mí de nuevo confiarás Siento el impulso de correr como escolar que empieza a amar darte un abrazo que haga olvidar las cosas que salieron mal aunque mañana no estaré Atención se solicita a las personas que están en el andén retirarse ya que no están autorizados a estar en el lugar a las personas que están en el y 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 Gracias por ver el video.